Hola, mi nombre es Brandon. A continuación, ejercicios de razones trigonométricas. Las vamos a dividir en dos partes. Primera parte para hallar la cuestión del lado de un triángulo y la segunda parte para hallar un ángulo. Para hallar un lado se pueden utilizar seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Para hallar el ángulo, utilizamos las mismas razones trigonométricas, pero vamos a despejar en función teta, en función del ángulo. Vamos a dejar a un lado teta y el seno va a pasar a la menos uno hacia el otro lado. Pero B, hay B, hay B, hay B, hay una condición. En este caso B debe ser mayor que A, o sea debe ser una fracción propia. ¡Milente! Ejemplo número uno para hallar solamente uno de sus lados. Teniendo en cuenta solo el valor de teta y el valor de C, debemos hallar seno, coseno, tangente o cualquiera la que yo deba utilizar que me indique el grado y la hipotenusa. ¿Cuál me serviría? ¿Seno o coseno? Exacto, hago cualquiera de las dos. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque cualquiera de las dos sostiene a la hipotenusa, porque tenemos el valor de la hipotenusa y del grado. Seno, seno es lado opuesto sobre hipotenusa, A, y la hipotenusa sería el número 20. ¿Qué otro valor puedo reemplazar? Reemplaza la teta, papi. De tres valores que tenemos, uno solo es el que me falta por determinar, o sea, este que está acá, voy a despejar el 20. Entonces, ahora agarramos este 20 y lo despejamos hacia el otro lado, o sea, el inverso de divisor pasará a multiplicar. Durante la ecuación, ya podemos hallar el valor de A, A, y ya tendríamos C, nos faltaría hallar B. Brandon, ¿qué? ¿Cuánto da A? 11.35. Es que me va a mí oír ya hablar. Faltaría hallar el valor de B. Se puede hallar mediante la teorema de Pitágoras de A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Lo vimos en otro video. En la segunda parte, vamos a intentar hallar el ángulo teta con las razones trigonométricas. Tenemos seno, coseno, tangente, seno opuesto a hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa y adyacente sobre opuesto. Este es el lado opuesto de la hipotenusa. Podemos utilizar seno. ¡Siga! Gracias. Paso seno al otro lado con símbolo negativo a la menos uno. Podemos utilizar la función chip seno, que automáticamente me lleva a seno a la menos uno y ya podemos activarlo. 41,8 grados. Y el resultado daría 41,8 grados que me interrumpan. El valor de beta con razones trigonométricas. Vamos a restar al original que es 180 grados, que es la suma de sus ángulos internos. Y lo voy a restar al 90, que ya es clásico de un triángulo rectángulo. Y le vamos a sumar también el 41,8, que fue el que acabamos de hallar con las razones trigonométricas. Sin la necesidad de irnos otra vez a seno, coseno y tangente. Ha sido todo por hoy. En los siguientes ejercicios vamos a ver teorema del seno y teorema del coseno. Hasta luego. ¿Y cuánto es beta? Reste, papi. 49. Ay, ay, porque me lo calculo una pared. ¿Dónde está? No me. No, me lo calculo. No, me lo calculo una pared. Ganó el coronacriaco. Yo обычно voy a resolver, pero si para 확인.